¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a la próxima! ¡Gracias! 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 La vida en el cielo, piden en Dios que hallo salvaje. Una radio que se cae, mientras vuelven pajaros de allá. Una radio en el mar, una chica en el cielo todo el tiempo. Puedo mover pero no sé, es que todo está muy rápido acá. La vida en el cielo, piden en el cielo, piden en el cielo. La vida en el cielo, piden en el cielo, piden en el cielo. La vida en el cielo, piden en el cielo, piden en el cielo.